Bueno, Aldemar Reyes, Wilson Peña, Oscar Sevilla, aquí está, se levanta, comienzan los aplausos, la gente a vivar, Aldemar Reyes que quiere llevarse aquí el premio de montaña en el morro, en el morro El Salvador, aquí sobre un kilómetro exactamente del municipio de Jericón, territorio antioqueño, ahí está trabajando, Aldemar Reyes en la punta, la cabeza de carrera, acompañando toda la producción del canal RC, en el canal oficial del ciclismo colombiano, mira hacia atrás, pone el retrovisor sobre el hombro de la mano derecha, no cree en nadie, sí señor, no mire tanto Aldemar, con convicciones que se ganan las carreras, con convicción, usted para coronar la montaña. Tiene seis segundos perdidos en la general, en este momento más de seis, lo espera una bonificación, entonces vamos a ver cómo entra a redondear el negocio el corredor Oscar Sevilla, el líder, ahí está El Salvador que los está esperando para el premio de montaña, antes de iniciar el descenso al parque de Jericó, 3.59.23 de competencia, y esto está así, Aldemar Reyes es puntero, luego viene Oscar Sevilla en compañía de Wilson Peña, y luego el lote traído por Darwin a Tapuma, así están las cosas, Aldemar, Aldemar por la etapa mi estimado James. Aldemar por la etapa viene con todo, buen ritmo, buen pedaleo, tiene buen movimiento aquí sobre la máquina, todavía no se levanta, vamos a ver, en cualquier momento lo va a hacer para tomar un segundo aire, un segundo impulso, sigue mirando hacia atrás, buscando muy seguramente la rueda de Wilson Peña y del líder Oscar Sevilla, Aldemar Reyes va por el premio de montaña, y seguramente con la etapa, porque después de que se corone el premio de montaña, allí en el alto, el morro de El Salvador, se empieza a aplanar un poquitico, empezaremos la llegada hacia el municipio, sí señor, hay un pequeño descenso para buscar la línea de meta, si le da con todo, si lo dejan llegar Aldemar Reyes puede ser el ganador de la etapa. Necesita 30 segundos en el premio de montaña para ganar la etapa, solamente 30 segundos, porque si bien apenas se llega a El Salvador, son dos curvas de descenso, un plan de aproximadamente 200 metros, y luego las cuadras de descenso en el pueblo ya, en pleno pueblo, calles estrechas y listo a la meta, en el parque principal de Jericó. Con Aldemar nos mantenemos, número 52 es del EPM Scott, lo dirige don Raúl Mesa Orozco, en compañía de Gaby, es corredor boyacense, ya con estrellas en sus hombros, después de lo que ha hecho a nivel internacional, de lo que ha hecho a nivel nacional, y es un muchacho con gran futuro todavía, muy juicioso además, aparte de buena persona, este Aldemar Reyes, que acompañamos en el momento. Listo, se va a acabar la etapa con Aldemar, queriendo ser no solamente ganador de etapa, sino líder del clásico. Ahí está la bandera de Colombia, acompañando a Aldemar Reyes, situación de carrera, Aldemar Reyes, ahí está el del EPM Scott, ahí está trabajando, luego aparecen dos hombres, que es Wilson Peña, Oscar Sevilla, y luego, mi preciado Aicardo Cuatro, Darwin Atapuma, Fabio Duarte, el Cundinamarqués, Freddy Montaña, y Juan Pablo Suárez, aquí en el terreno de ascenso. Por cruzar el premio de montaña, Aldemar, por cruzar el premio de montaña. Vamos Aldemar, se va a venir el del EPM Scott, está trabajando Aldemar Reyes, el de Ramiriqui, 26 años, demostrando por qué es un escalador nato, ganador de la Vuelta al Tolima, más una etapa al año anterior. Este año ganó una etapa de la Vuelta a Colombia, con buenas condiciones, ahí aparece la dupla, ahí aparece la dupla de Wilson Peña, y aparece el líder, la camiseta amarilla, de Oscar Sevilla. Vamos a ver si le va a alcanzar, por lo menos para el premio de montaña, trabaja con todo el líder, Oscar Sevilla, y le acompaña la rueda de Wilson Peña. Aquí está, aquí está esta dupla extraordinaria. Terminado la etapa, tendremos todas las reacciones en Noticias RCN, mi estimado Ricardo, para que usted no se desconecte del canal RCN, no se despegue de la pantalla del canal RCN, que es el canal oficial del ciclismo colombiano, ahí está, le da con todo, está Oscar Sevilla, está trabajando el líder, luego Wilson Peña, pero hay un hombre en la punta de carrera, que es Aldemar Reyes. Le rinde a Aldemar Reyes, porque la persecución que hace Oscar Sevilla es rápida, va rápido, va rápido, Oscar Sevilla con Wilson Peña, bien por Aldemar, bien por la respuesta de Oscar Sevilla, ratificándose en el liderato, así que esas bonificaciones, primero que todo, la distancia que tome Aldemar sobre Oscar Sevilla, las bonificaciones, darán la llegada, entonces ganó Aldemar. Sí señor, pasa aquí precisamente el premio de montaña, en el alto, en el borro, el salvador, gana el premio de montaña, Aldemar, Aldemar Reyes, es el ganador, nosotros entramos aquí, en este último, en el último kilómetro, este último kilómetro, conoceremos el ganador, vive la pasión del ciclismo, con bicicletas, GW hechas para ganadores, bicicletas GW, hechas para ganadores, en este último kilómetro, ya Aldemar, entra aquí, entra aquí en terreno de descenso, le va, le va a dar con todo, Aldemar Reyes, uy se le estaba yendo la rueda, toma la curva sobre la derecha, Icardo, la etapa es de Aldemar, la etapa es de Aldemar Reyes, ya no tiene pierde, va a llegar Aldemar, segunda posición para Sevilla, vamos a ver, ahí está trabajando el líder, terreno de descenso para el líder, pone la mirada hacia atrás, Aldemar, el del EPM, Scott, buscando la etapa, Eingérico, recibimiento extraordinario, el panorama, aquí, diversidad de sitios, como patrimonio histórico, artístico, destino, y ecológicos, estamos en estas, estribaciones de la cordillera, occidental de los Andes, acompañando, va a llegar, va a llegar Aldemar, por la etapa, Aldemar Reyes, segundo va a ser Sevilla, cuidado, tercero, aparece Wilson Peña, sortea bien aquí la curva, sobre la escena izquierda, se va a acabar, se va a acabar la segunda etapa, la primera línea del duelo de titanes, 60 años, el clásico, se vive en el canal RCN, Aldemar, viene Aldemar, levanta los brazos, y cruza Aldemar Reyes, ganador de la etapa, el corredor del equipo del EPM, Scott, ganador de la segunda etapa, del duelo de titanes, vamos a ver, quién es este, a ver si se levanta, aquí creo que Wilson va a llegar, primero Sevilla, va a llegar Sevilla, cruza Oscar Sevilla, cruza la camiseta del líder, y esperaremos a Peña, Aldemar gana, y el líder, y el líder, hace diferencia, y asume la bonificación, qué pasó con Wilson, vamos a ver, qué pasó con Wilson Peña, aquí va a llegar, Fabio Duarte, sí señor, va a llegar el Cundinamarqués, pasa Fabio Duarte, para la tercera posición, pasa Fabio Duarte, mañana estaremos en punto, de las 10 y 30 de la mañana, con la tercera etapa, del clásico RCN, lo dejamos con todas las reacciones, de esta segunda etapa, y las noticias aquí, en Noticias RC. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!